Y claro, en el ciclo de la vida siempre nos hemos preguntado ¿cuál es el mejor ciclo? Y quizá la respuesta la podemos ubicar en una hermosa canción recopilada por don Josafat Roel Pineda. Así como Arguedas, don Josafat se dedicó a recopilar nuestros cantos, nuestras alegrías, cómo no, fundamentalmente. También recogieron nuestras tristezas, nuestras penas, pero principalmente nuestras alegrías. Silili Guaita es una canción que recorre el ámbito panandino. Maestroito Caicapuay, Silili Guaita Chalaita Maestroito Caicapuay, Silili Guaita Chalaita Comadre y compadre Chaiwan, amistaco y conallaipa Maestroito Caicapuay, maestroito y huillai con jaiqui, viuda pa' mala mañanta Maestroitoito Caicapuay, viuda pa' mala mañanta Maestroito Caicapuay, maestroito y huillai con jaiqui, viuda pa' mala mañanta Méein, amistaco y conallaipa Runaitya, climate de la juventude, viuda pa' mala mañanta Maestroito Caicapuay, viuda pa' mala mañanta Maestroito Caicapuay, viuda pa' mala mañanta Maestroito Caicapuay, viuda pa' mala mañanta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!